Lo primero es empezar a tiempo. Lo segundo es que cada uno de nosotros debe de dar lo que pueda para el partido, para esta contienda. Trabajo, trabajo y más trabajo. Cada quien puede poner su granito de arena. ¿Qué digo granito? ¿Qué no podríamos poner un saquito o sacote de arena para que el partido vuelva a gobernar en tercera ocasión y comprometernos todos? Y este es el compromiso que quiero hacer aquí en Celaya. Que el PRI no regrese a Los Pinos. Lo mantenemos a raya, afuera.